¿Por qué están la mayoría en buenas condiciones? ¿Por qué están la mayoría en buenas condiciones? Segunda ruta roncal, pues seguramente los utilizaríamos para beneficio del municipio. Si no, pudiera ser el mismo proceso que utilizaron en la primera ruta, que es una renta fija por mes por los 44 camiones. Ahora bien, ¿hasta qué punto pudiera solicitarse que esta área de transporte sea traspasada al gobierno municipal, al igual que la Junta de Juárez? Gracias. 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 Gracias.